Música Muy bien vamos a darle otra Otra va a ser partida rápida No se que vaya a tocar Espero que me toque sartenazo Me encanta sartenazo Vamos a ver que nos sale Vamos a darle A ver si ahora si hacemos el pollito Música 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 ¡No! 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 ¡Oh oh oh oh! ¡Ah ho oh oh oh! ¡ represents guaridos! ¡Hasta la hora! ¡No! solución ¡Gracias! 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 I take it slow, all you know is my way of your life Fight for your day, for your fate And shall tell you Nope, 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 nope Nope, 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 nope ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenía nada, así que ¿qué podía hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!